¿Qué es los divertículos que se forman en el colon? Es importante mencionar que los divertículos que se forman en el colon se hacen o se realizan en donde hay una zona de debilidad en la pared del colon. Son pequeños sáculos o prolapsos de la pared que no tiene todas las capas, solo la mucosa, lo cual es más débil, y cuando estos sáculos o estos divertículos tienden a presentar síntomas como el sangrado, la infección o alguna otra complicación, en ese momento se llama enfermedad diverticular. Cuando nada más están presentes, por el simple hecho de tener más débil la pared, entonces se llama diverticulosis. Es importante mencionar que los divertículos en el colon se presentan en personas de mayor edad. A los 65 años, el 60% de la población tiene divertículos en el colon. A los 80 años, el 85% de la población lo vamos a presentar. Dentro de los síntomas que nos puede dar la enfermedad diverticular, es importante mencionar que del 100% de los pacientes con divertículos, solo el 25% van a presentar síntomas. Y estos pueden ser tan sencillos o simples como discreta molestia en el cuadrante inferior izquierdo del colon, hasta más importantes como el sangrado, transrectal en la evacuación, y la infección. Y hablando de la infección, puede ser de algo tan leve como dolor, fiebre, que se recupera rápidamente, hasta la perforación intestinal. De acuerdo a la etapa clínica en la que se diagnostica, entonces nosotros decidimos el tratamiento. Las causas y los factores de riesgo para poder desarrollar enfermedad diverticular, o sin la enfermedad, los puros divertículos en el colon, están estrictamente ligados a la edad del paciente. Como habíamos mencionado previamente, a los 60 años, el 65% de la población tenemos divertículos, y a los 80, el 85%. Con la edad, la pared del intestino, en este caso el colon, se va siendo más débil. Y con esto, la propensión para poder desarrollar divertículos, y que estos mismos se puedan complicar o dar síntomas. Como la pared del divertículo es más delgada, entonces, los vasos que pasan a nivel de ese divertículo, se pueden erosionar más fácil, y con esto provocar sangrados profusos. Por otro lado, al estar la pared más delgada, si se llega a inflamar, y posteriormente infectar, existe el riesgo de presentar una perforación intestinal. Y esto va empezando con una leve infección, si el cuerpo no lo puede resolver, entonces hay una traslocación bacteriana, se forma un absceso adyacente al divertículo infectado, con microperforaciones que se pueden sellar. Si no se resuelve, los abscesos pueden irse a distancia, al hueco pélvico o interasa, y si no hay una resolución de la sintomatología y de la inflamación e infección, entonces terminamos en una perforación intestinal, que sería la etapa clínica más grave cuando hablamos de enfermedad diverticular. El tratamiento para la enfermedad diverticular va a depender de la etapa clínica y del tipo de manifestaciones que nos está dando. Si no tenemos ningún síntoma y se diagnostican los divertículos en el colon por un hallazgo en algún estudio o en algún método de screening como la colonoscopía, no hay necesidad de hacer nada, simplemente una dieta rica en fibra, tomar abundantes líquidos y ejercicio cardiovascular. Si la manifestación clínica de estos divertículos es el sangrado, la primera instancia de tratamiento es intentar controlarlo de forma endoscópica, meter el colonoscopio, ya sea con clips, con ligadura o con diferentes inyecciones de adrenalina, se puede contener. Si el tratamiento endoscópico no es suficiente, entonces llegamos al tratamiento quirúrgico en donde la colectomía segmentaria, en donde está el sangrado, de forma laparoscópica, tiene muy buenos resultados. Cuando nosotros tenemos una presentación clínica de infección, entonces va a depender de qué tan grave sea. Si es una infección leve, en la mayoría de las ocasiones el tratamiento antibiótico antiinflamatorio de forma ambulatoria es suficiente. Si es una infección moderada, en la cual podríamos definir que tenemos abscesos, la opción es, por tomografía, sacar la pus, drenar el absceso y dar antibiótico por la vena. Y por último, si es una infección severa en donde ya hay una perforación intestinal, pues no nos queda otra más que entrar de forma quirúrgica a resolver el segmento de colon que está perforado y hacer una unión. La colectomía segmentaria o sigmoidectomía, hoy en día, la mejor alternativa de tratamiento es hacerla de forma laparoscópica, ya que tenemos mejores resultados funcionales y una pronta recuperación.